Gracias por ver el video. Que se han dado los últimos ocho años, claro, en la universidad, en los conservatorios superiores, en otros entornos, sobre los temas que ha apuntado. Hay temas de música y evolución, hay temas de música y neurociencia y también hay un gran apartado dedicado a música en el mundo clásico. Porque el problema con el mundo clásico y con Grecia y Roma es que todavía hoy se le sigue, la musicología convencional, le sigue negando a estos dos pueblos la capacidad de haber practicado la polifonía. Digo, se le sigue negando, es una especie de absurdo porque era una frase conocida por todos hasta 1500, era como un refrán que todo el mundo conocía, hasta más allá de los tiempos de los relacentistas, decían, los antiguos eran mejores en todo. Y en efecto, así fue, en medicina, en astronomía, en ciencia, en construcciones, hasta 1500 en adelante, los romanos no fueron superados. Nosotros con los años y aprendiendo a hablar de estos temas, bueno, de estos temas, perdón, pues lo hemos mejorado. Sí, los antiguos eran mejores en todo, menos en música, porque parece ser que, a diferencia del resto de las artes, en música eran unos simples. La opinión convencional lo que dice es que la polifonía, nosotros no discutimos nada desde un bando en adelante, es decir, desde que hay fuentes en Occidente, porque antes no hay fuentes. Pero la psicología convencional afirma que hasta algún momento incierto del siglo IX, en unas montañas, no decir, perdidas, en San Gamán, en el monasterio de San Gamán, donde estaba Ocualdo, ahí, en mitad de la Edad Media, con todas sus restricciones, supongo que en mitad de una tormenta y un invierno, ahí se le ocurrió a un monje diverger dos minorías más allá del unísolo o la heterofonía. Bueno, pero esto, evidentemente, es un error y este ha sido nuestro tema de tesis este año en la Politécnica de Valencia. La tesis se puede descargar, ahora mostraré el título.